Nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A Yanina Massa y vamos a hablar de mitos en neurociencias. ¿Cómo estás, Yanina? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Mitos en neurociencias. La neurociencia ha alcanzado un espacio importante, muchas veces en los medios también, y se han generado mitos y verdades. Vamos a hablar de mitos. Vamos a hablar de mitos. ¿Por cuál empezamos? Empezamos por uno que es bastante frecuente, que dicen que solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Bueno, es importante, lo charlábamos hace un ratito, ¿no? Esto de que las no verdades a veces se construyen socialmente o se toman socialmente porque dan coherencia a ciertas conductas que vamos tomando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este mito de decir que tenemos un 90% del cerebro sin uso o cerrado por vacaciones, nos permite sostener esta gran competencia que hay por la intelectualidad, ¿no? Porque de algún modo nos deja como en esta idea de que tenemos un 90% del cerebro por explorar y porque siga creciendo ilimitadamente, ¿no? Así que no es así eso. Madres y padres nos empujamos al aplauso social y esto, nada, da cuenta de estas altas tasas de competitividad. Por supuesto que no. En realidad este mito tiene su origen, se supone en una conferencia que dio un famoso psicólogo, William James, cuando decía que un ser humano normal en sus actividades cotidianas utiliza el 10% de su capacidad. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano, cuando hacemos actividades automatizadas, realmente usamos una memoria de procedimientos, algo que es más mecánico. Entonces dejamos en off parte del resto de la capacidad. Pero esto no quiere decir que haya un cerebro que se cierra por vacaciones, porque realmente hay un dato muy interesante, que es el dato evolutivo. Nuestro cerebro es un órgano del que conocemos muy poco, se sabe mucho más, pero la verdad queda un montón por conocer, pero es un órgano que ha crecido en volumen enormemente en la evolución. Un australopithecus pesaba 450 gramos su cerebro y el cerebro del ser humano actual pesa un kilo 400, ¿no? Y entonces este crecimiento en volumen tiene que ver con que hay una demanda del ambiente, una necesidad de adaptación que requiere que tengamos mayores habilidades para poder sobrevivir. Por algo fue. Por algo fue. Entonces sería muy... Esto deja totalmente hecha por tierra este mito. La verdad es que no. Utilizamos el total de nuestra capacidad para las actividades que hacemos diariamente. Precisamos de un sistema límbico que regula nuestras emociones, de todo el sistema cognitivo que requiere de muchas funciones intelectuales, y ni hablar de cuestiones motoras y sensoriales para la conducta diaria, ¿no? Así que esto nace de una conferencia, que increíble, ¿no? Y que se tome de alguna manera también para alentar una competencia desmedida a veces. Bueno, si estás usando el 10% del cerebro, vamos a apurar, agilizar el otro 90%. Totalmente. Una interpretación errónea. Totalmente. Pero que da coherencia a ciertas conductas que como sociedad vamos adoptando, ¿no? Porque de verdad hay una competencia y las tasas de competencia en relación a la intelectualidad y a ser el mejor están instaladas. Y después lo vamos a charlar en otro de los mitos también, lo que pasa con los niños, ¿no? Esto de instarlos muy tempranamente o exponerlos a un sinfín de estímulos en pos de estas verdades, de estas no verdades. De desarrollar, conquistar ese 90% del cerebro. Conquistar ese 90%. De hecho, en las enfermedades realmente cuando uno sufre una lesión, un ictus, algo que afecta a nuestro cerebro, si realmente tuviéramos un 90% de capacidad disponible para compensar, probablemente no tendríamos muchísima sintomatología, el cerebro tendría una enorme capacidad de reponerse, ¿no? Vamos a otro mito. Otro mito. A ver, mito de la neurociencia. A ver si escucharon alguna vez que hay un desarrollo mayor, personas que tienen más desarrollo del hemisferio derecho, son más creativos, personas que tienen mayor desarrollo del izquierdo son más racionales, y quienes son más racionales no pueden ser tan creativos y viceversa. Sí, esto está bastante instalado. Se ha escuchado bastante. De hecho, hay teorías desarrolladas en función de este hemisferio lateral y de toda esta cuestión de este hemisferio derecho, que sí tiene funciones más holísticas, integra emociones, cognición, pero la verdad es que no, el cerebro tiene un cuerpo calloso que une estos dos hemisferios, que traspasa información de manera constante. Tenemos debilidades y fortalezas cognitivas que en interacción con nuestro ambiente social y cultural van a determinar nuestro perfil, nuestras características, nuestros talentos, nuestras debilidades, pero no responde a que tengamos mayor dominancia hemisférica, no tiene que ver con esto. Interesante, ¿eh? Es cierto, son como verdades reveladas que... Claro, que nunca se busca, digamos, el origen de eso y uno lo reitera, lo repite porque lo escucha, pero no tiene un fundamento científico. Y lo más grave es cuando esto, cuando tomamos conductas que coinciden con creer en estas teorías que no tienen evidencia científica y peor, cuando hacemos incluso tratamientos o demás, pensando un poco de este modo, ¿no? Bien, ¿hay un tercer mito? El tercer mito. Este a mí me preocupa bastante, que es el que dice que de los tres primeros años de vida, hasta los cinco, de un bebé que nace en este desarrollo, se producen los cambios más trascendentes a nivel del cerebro, que esto es cierto en términos de volumen, un neonato cuando nace nuevamente tiene un cerebro que pesa 400 gramos, ya a los tres años su cerebro pesa un kilo, entonces claro que tiene enormes cambios a nivel de las neuronas, crecen las sinapsis y demás, pero sí es cierto que hoy los niños están desde muy temprana edad embuidos y atiborrados de estímulos en pos de creer que cuanto más estímulos les ofrecemos, más capacidades vamos a despertar en ellos y prácticamente vemos chicos que van a precisar una secretaria para que les maneje la agenda, porque están llenos de actividades extraescolares a muy temprana edad y la verdad es que los niños aprenden por mecanismos muy primitivos, muy básicos, requieren de la experiencia, de refuerzo, de placer y ausencia de dolor, emociones, afecto y juego y la experiencia es la mejor manera, es aprendizaje directo para un niño, ¿cómo le enseñamos una flor? poniéndolo delante de esa flor en el campo, tocándola, oliéndola, escuchando, pero no a través de conceptos o ideas, una imagen de flor, el niño no puede abstraer en esta edad, la experiencia, es aprendizaje directo y fíjense que también en esta experiencia hablamos de emoción, de afecto, que en pos de institucionalizarlos tan tempranamente, los alejamos bastante de este seno materno que garantiza o de este seno familiar que garantiza toda esta cuestión del desarrollo de la actividad que es tan trascendente para el aprendizaje, para el desarrollo del cerebro. ¿Qué riesgo estamos corriendo como padres al tomar esas conductas? ¿Qué le estamos causando a ese chico? Y para adaptar a los niños, crearles mecanismos adaptativos por encima de sus posibilidades y los estresamos, realmente los estresamos, es así, es lo que vemos, vemos niños de 6, 7 años que están a esta altura del año agotados, agotados. ¿Estás hablando de 6, 7 años? Sí. No, pues bueno, imaginaba, no sé, un adolescente de 15, 16 años que tampoco me parece debería estar agotado porque, digamos, además cada uno tiene su ritmo y tiene sus posibilidades, pero a veces les hacemos hacer de todo, pero hablando de 6, 7 años... No han roto el cascarón, como quien decía, y ya están sufriendo lo que le toca a un adulto muchas veces. Tienen una demanda del ambiente enorme, que da respuestas a una demanda enorme, pasan muchas horas en general dentro de las instituciones educativas, salen de la institución, hacen muchas actividades extraescolares en general, que cada vez están más reguladas. No hay un espacio de juego libre. Voy a hacer deporte, pero tiene reglas, tiene cosas que tengo que atender, que seguir, me retan, me marcan. Entonces los niños a ese ritmo comienzan en febrero, marzo, y terminan en diciembre estresados. Interesante. Mitos, mitos en la neurociencia. Hoy he aprendido mucho. ¿Sí? Sí, sí, porque uno, justamente hablando de neurociencia, abre la cabeza. Eso es importante, el aprendizaje. Totalmente. Tenemos que aprender. Y como padres, bueno, tratar de revertir las conductas erróneas que podemos llegar a tener. Pensar, reflexionar acerca de nuestras conductas. Yanina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Yanina Massa, a ella como profesional de Ípsico, Instituto de Neurociencias, y al resto de los profesionales los encuentran en las sedes de Ípsico. Aquí van todos los datos. Todo este espacio, Ípsico, Instituto de Neurociencias, consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465, y en Irigoyen, 591-442-2897. Tomografía Computada Tandil, centro de...